Ramecom presenta Expo Anime Querétaro. Regresa al Hotel Real de Mina tres días, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, con juegos y concursos para ti. Diversión y entretenimiento del mundo animado que tanto te gusta, con nuevas voces invitadas que debes conocer. Eliminatorios nacionales de cosplay y K-pop. Infórmate, inscríbete y compra tus boletos ya.